La batalla de las consolas promete ponerse aún más competitiva. Para los fanáticos de la acción y el espionaje tenemos una noticia muy importante esta semana, pero el radar también detecta buenas noticias para los usuarios de Xbox One y PC. Tenemos un nuevo dispositivo en la carrera por conquistar el mundo de la realidad virtual. Así que ya pueden salir corriendo a ver quién ganaría una pelea entre Superman y Batman o pueden terminar su primera ronda de Transistor para ver qué secreto se esconde el juego. ¡Gracias!